Ahora sí, ya estamos grabando. Buenas noches a todos. Entonces, estábamos viendo lo que era la parte de VPN. Esto surge de la tarea también. No les había dado completamente lo que es la teoría de VPN. En otras materias también lo deben de estar viendo. Entonces, van ligadas varias materias. Vamos a ver esto que es evaluación. Después vamos a ver algo de planeación. Entonces, vamos a continuar. Entonces, estábamos viendo que prácticamente el VPN lo que hace primero es a partir de lo que son los flujos de efectivo, que eso ya lo vimos, pues saca una estimación trayendo el valor del futuro al presente. Es decir, lo que nosotros vamos a ganar de aquí a 10 años, el VPN nos lo trae al tiempo presente. Entonces, estábamos viendo un ejemplo que ocurría y prácticamente lo que son los flujos de efectivo, pues tenemos ingresos, tenemos egresos. Y en el flujo de efectivo lo que ocurre es, pues hace ingresos menos egresos y al final nos dice, sabes que pues tu flujo de efectivo ya de ingresos menos egresos, pues es o positivo o negativo, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los ingresos, tenemos los ingresos, tenemos los egresos, hacemos la sumatoria, ingresos menos egresos y al final nos da un flujo de efectivo. Y a partir de ahí, pues es donde hacemos el VPN. Nosotros estábamos haciendo un ejercicio, un ejercicio bancario. Esto es como meramente conceptual y es para matar también dos pájaros de un tiro porque, pues aprovechando que les explico lo del VPN, pues también les doy un poco de conocimiento de esta parte bancaria. Espero que algún día les sirva. De hecho, es bastante útil, a veces uno no lo sabe. En teoría, en ocasiones suena muy lógico, pero muchas veces hasta que nos lo dicen, pues lo entendemos. Déjame ver en dónde está. Según yo lo tenía aquí. Regálame un segundo. Me lo dejé, me lo dejé, me lo dejé. Listo, aquí está. Ahora sí. A ver, entonces. Les voy a compartir. Ok, entonces ahí ya lo ven, ¿verdad? Sí. Y entonces habíamos hecho un ejercicio. En donde estábamos considerando nuestro departamento. Íbamos a comprar un departamento de dos millones. Dos millones de pesos. Nos lo vamos a comprar. Obviamente, dependiendo de la zona, pues será el tamaño del departamento. Entonces, no le ponemos un tamaño ni otras dimensiones, pero obviamente, si se van a una colonia, no sé, se van a la del Valle o a la Roma, pues obviamente el departamento va a ser muy pequeño. Si se van a otra colonia, ya si se empiezan a alejar de esas zonas, los departamentos son más grandes. Entonces, pues ya eso lo tienen que ir considerando en donde quieren vivir. Entonces, listo. Pues tenemos nuestro departamento de dos millones y nosotros vamos a dar de enganche. ¿Cuánto vamos a dar? 300 mil pesos. No vamos a considerar escrituración. No vamos a considerar eso. Yo adelantándome un poco para no perder tanto tiempo. Saqué los intereses por año y el capital por año. Entonces, el primer año, en realidad, este primer año es la suma de esto. Es decir, estos son los periodos. Estos periodos son por mes. Este es un periodo mensual. Vamos a ponerlo aquí mensual. Entonces, estamos pagando 12,750 pesos mensuales. Y el banco nos dice, ¿sabes qué? Pues sí, yo te presté la lana. Te presté el billete para que tú te lo compres. Tú compres tu departamento, tu bien. Y esto es algo que se llama apagos decrecientes, ¿no? Es decir, perdón, esto es apagos. ¿Dónde está la mensualidad? ¿Dónde está la mensualidad? Aquí está la mensualidad. Hay algo, cuando ustedes vayan a sacar algún crédito, hay algo que se llama apagos crecientes o apagos hijos. En este caso, este crédito es apagos crecientes. Si se fijan, viene de 14,773 y va subiendo poco a poco 16,000. Vamos a mover un poco esto. Bueno, aquí está, 16,000. Y en la medida que va subiendo el crédito, bueno, que va subiendo el tiempo, pues va subiendo el crédito, 17,000. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en teoría, cuando se considera apagos crecientes, se supone que uno como persona, vamos a suponer que ustedes tienen, no sé, tienen 25 años, a los 25 años se sacan su crédito. Y de ahí, pues dicen, ¿sabes qué? Pues es que mientras yo vaya ganando experiencia y yo vaya creciendo, yo voy a ir ganando más dinero. Entonces, con ese fundamento, el banco dice, bueno, pues ok. Entonces, inicia pagando menos, pero en la medida que tú vayas adquiriendo mayor experiencia, pues entonces tú vas a tener mayor sueldo. Y al tener mayor sueldo, pues me puedes pagar más. Y entonces, por eso es que él lo hace a pagos crecientes. Dice, ¿sabes qué? Mis pagos, mis primeros pagos son bajos. Los pagos posteriores, pues van a ser más altos. ¿Sí? Pero, pues ¿qué ocurre aquí? Observen los primeros meses o los primeros años, cuánto se paga de interés y cuánto se paga de capital. Vamos a verlo allá en la sumatoria que pusimos aquí. De interés, el primer año estamos pagando 152,663 pesos. Y de capital estamos pagando 8,292 pesos. Es decir, que nosotros a nuestro millón 700, lo pusimos aquí. A esto, nosotros le estamos quitando de capital 8,292. Y todavía debemos, después del primer año, un millón 691,707 pesos. Es decir, que solo le bajamos, pues ¿qué? Pues estos 8,000 pesos. Así es como funcionan estos créditos, sobre todo estos créditos hipotecarios. Y ahora vamos a pensar y vamos a decir, ¿sabes qué? A mí se me ocurre poner en renta, poner en renta el departamento. ¿Sí? Vamos a ponerlo en renta. Y, pues vamos a tener un ingreso. Y vamos a suponer que nosotros ponemos en renta, una renta fija de todo el año, que en realidad esto no ocurre. Esto es una manera nada más, digamos, práctica de hacer ahorita el cálculo por hoy. Y lo ponemos en renta y decimos, ¿sabes qué? La renta va a ser de 14,000 pesos en 12 meses. Ajá. Que eso nos va a dar el año. Entonces vamos a poner acá año. Y al final la renta anual va a ser de 168,000 pesos, considerando los 14,000 pesos. En la práctica, pues esto no ocurre. En la práctica, pues uno pone en renta un bien, un bien raíz. Y, pues en realidad, con los años se va apreciando, ¿no? Dependiendo de la zona, dependiendo de la región. Por ejemplo, un departamento en Querétaro, en un año o dos años, digo, puede valer hasta el doble, dependiendo de la zona. Pero hay zonas de Querétaro que están creciendo muchísimo, ¿no? Sobre todo que Querétaro está volviendo una zona muy industrial. Y si tú compras tu departamento, lo compras bastante barato, lo pones en renta, y prácticamente en cinco años ya el precio al que lo compraste ya se duplicó dependiendo de la zona, de la zona de desarrollo, ¿no? Pero hay zonas que, por ejemplo, iniciaron hace dos, tres años con la construcción de viviendas, pero hoy en día cerca de esas zonas empezaron a construir centros comerciales, empezaron a construir escuelas, empezaron a construir más autopistas, etcétera. Entonces, esa zona aumentó su plusvalía totalmente. Entonces, departamentos que costaban 450 mil pesos, hoy en día, pues ya están en 800 mil y siguen subiendo, ¿no? Entonces, son zonas en donde realmente se podría invertir. Aquí en la Ciudad de México, igual depende de la zona, pero el incremento en plusvalía, pues es más lento, ¿no? O sea, no es tan rápido como podría ser en zonas, en otros estados. Sin embargo, bueno, pues también tienen que tomar en cuenta en dónde van a comprarlo, ¿no? O sea, si se depende nada más por aumentar su plusvalía y compran un departamento en una zona que no va a tener crecimiento, que no va a tener desarrollo, que en realidad no tiene industria por ahí cerca, digo, pues no les va a aumentar mucho, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un breve paréntesis. Y digo, listo, listo, ponemos la renta, ya tenemos nuestras rentas y nosotros estamos considerando que estamos terminando de pagar este departamento a 20 años, ¿ok? Entonces, pues sacamos nuestro flujo de efectivo y obviamente, pues sacamos nuestros ingresos de nuestros ingresos. Entonces, a nuestros ingresos, que son las rentas anuales, le vamos a quitar pues lo que estamos invirtiendo, que es el interés, que ya es el capital, ¿sí? Lo que metemos cada mes, ¿ok? Y con eso sacamos nuestros flujos de efectivo. Entonces, observemos que en los años en los que se va incrementando la mensualidad del pago incrementa también el flujo de efectivo se vuelve negativo. Vamos a ponerle aquí. Si es menor a cero. Ok. ¿Pero qué ocurre? Pues al final llega un punto en el que nosotros dejamos de pagar ya esa mensualidad después de 20 años, obviamente. Entonces, si ustedes lo sacaron a los 25 años, ya dentro de 20 años, pues a sus 45 años, ya van a empezar a tener flujos de efectivo positivos. Sin embargo, pues aquí nos faltan cosas por considerar. O sea, a ver, ¿qué nos faltaría por considerar? ¿Qué ejemplos se les ocurre? Mantenimiento. Mantenimiento es correcto. Mantenimiento. ¿Qué otra cosa? ¿Los servicios de luz, de internet, de agua? Los servicios vamos a suponer que tú se los cargas al arrendador. ¿El internet también? Al arrendatario, perdón, al arrendatario, porque, porque, pues él está arrendando, él tiene que pagar. El predio. El predio, es correcto. El predio. Es decir, ¿cómo se llama este impuesto? El predial, pues. El impuesto predial, ¿no? Impuesto predial. Mantenimiento, impuesto predial. Pues prácticamente creo que serían esos. Mantenimiento, impuesto predial, sí, no hay más. ¿Por qué? Porque también dentro de los seguros que compra uno, dentro de las hipotecas, los bancos te ofrecen también seguros, te ofrecen seguros de vida y seguros de daños. Eso es, pues, bastante conveniente, sobre todo, por ejemplo, en la ciudad, en la Ciudad de México, que hay temblores, los bancos te ofrecen este seguro por siniestros, que no te pagan el 100% si ocurre un siniestro, pero, pues, al menos te pagan 60, 70%. Entonces, yo, pues, es mejor que nada, ¿verdad? Entonces, mantenimiento predial, esto no lo estamos considerando, esto tendríamos que meterlo también, pero, bueno, no lo vamos a, y listo. Entonces, ¿cómo se saca el VPN? Que fue todo, para sacar el VPN, en Excel es muy fácil, en Excel, lo único que hacemos es, sacamos algo que se le llamaba, vamos a poner aquí VPN, una función, que le damos, igual, y le damos VNA, y luego VNA, esto es por, por el nombre europeo, que así le llaman, y entonces, le vamos a poner, algo que se llama, tasa de descuento, si nosotros no pusiéramos, tasa de descuento, pues, estaría súper bien, no habría bronca, vamos a quitarle, bueno, así vamos a dejar, vamos a ponerle aquí, cero, es decir, no va a haber tasa de descuento, entonces, vamos a sacar nuevamente, nuestro VNA, esta hojita, se la voy a pasar, nada más, para que, jueguen un rato con ella, y le sacamos la sumatoria, de todos los, flujos de efectivo, hasta el año, 2020, digo 2020, hasta dentro de 20 años, y observen, que sale negativo, es decir, que, nosotros no hemos recuperado, nuestra inversión, entonces, hay una teoría, y a veces, no sé si ustedes, a lo mejor ahorita, todavía no, pero algún día la escucharán, o a lo mejor, de alguno de sus padres, o tíos, o qué sé yo, hermanos, parientes, amigos, que de repente, te dicen, ah, sí, saca un crédito, y ponlo en renta, y que se pague solo, entonces, de repente dicen, no, pues sí, que se pague solo, sí, ¿por qué diríamos, que se pague solo? En teoría, si nosotros viéramos, o sea, pues a lo mejor, tenemos una mensualidad, vamos a ponerle aquí, vamos a ver aquí, vamos a, mensualidad, la mensualidad, ¿qué sería? Pues sería el interés, más el capital, vamos a dividirlo entre 12, 13,413 pesos, y yo lo estoy rentando, ¿cuánto? En 14,000 pesos, entonces, en teoría, yo podría decir, ah, pues se está pagando solo, pues sí, 14,000 pesos, yo estoy recibiendo 14, y lo estoy rentando, y estoy pagando en mensualidad, 13,413 pesos, pues está súper bien, ¿no? O sea, se está pagando solo, claro, pero si tú te llevas esto, a esos 20 años, de estar pagando, sí, estás pagando la mensualidad, pero con tu, con tu renta, pero finalmente, sigues debiendo, y sigues debiendo, y sigues debiendo, y a lo mejor se está pagando solo, pero, pero ¿qué ocurre? Vamos a traernos este valor presente neto, y terminas de pagar, el crédito, ya terminaste tus 20 años, pero en realidad, ve tu VPN, tu VPN, en teoría, dices, ¿sabes qué? Sacas, sacas cuentas, sacas la suma, y dices, órale, va, está súper bien, ajá, entonces, ¿qué haces? Vamos a quitar, vamos a sacar el VPN, y dices, ¿sabes qué? Mi VPN es de, un millón, ciento ochenta mil pesos, o sea, que yo ya gané, se supone que yo, un millón, ciento ochenta mil pesos, pero el VPN, vamos a ver la, la ecuación, que está aquí, y el VPN nos dice, que es, la sumatoria, de los flujos de efectivo, por uno más, la tasa, de descuento, esta tasa de descuento, o es una tasa de interés, o también, dependiendo, cómo le vas a, a restar tú, este valor del dinero, en el tiempo, pues esta es la que nos va a afectar, y, ¿qué otra cosa considera el VPN? El tiempo, es decir, estos 20 años, yo los estoy considerando aquí, en la T, ok, eso está súper bien, la I, esta I, dependiendo del proyecto, es esta I, ok, para proyectos petroleros es una, para dinero, como estamos hablando de esta parte, créditos hipotecarios, es otra, es decir, esta I es, es diferente en cualquier proyecto, pero, ¿qué nos da esta I? esta I nos da, el descuento, del dinero, en el tiempo, ¿a qué me refiero? Que no es lo mismo, un peso hoy, que un peso dentro de un año, que un peso dentro de cinco años, y que un peso dentro de diez años, el dinero hoy, 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 vale más, que, o va a valer, va a valer más, que dentro de un año, dos años, tres años, cinco años, ¿en qué nos afecta aquí? Pues, tenemos la inflación, y ustedes, dense cuenta, sube, por ejemplo, las tortillas, sube el huevo, sube la leche, que son productos, que son productos de la canasta básica, sin embargo, va en incremento, a la par, en teoría, sube, suben los salarios, pero, muchas veces, sube más, en porcentaje, suben más, estos productos de la canasta básica, que, los salarios, ¿sí? Entonces, no podemos decir, que lo que estamos ganando hoy, vaya a valer lo mismo, que dentro de veinte años, o dentro de cinco años, entonces, pensar, que yo, guardando, el dinero abajo del colchón, estoy ahorrando, en realidad, no, en realidad, estoy guardando dinero, pero, le estoy perdiendo, porque dentro de cinco años, que yo use ese dinero, pues, ya va a valer menos, realmente, y mi poder adquisitivo, pues, va a ser más bajo, si yo guardé mil pesos, dentro de dos años, yo no voy a poder comprar lo mismo, con esos mil pesos, dentro de un año, o dos años, ¿qué se recomienda, o qué sería lo mejor? Digo, pues, ahí ya depende de cada quien, si meterlo en el banco, en algún fondo de inversión, si meterlo en alguna caja, que te genere un interés, aunque sea poco, si arriesgarlo, y comprar acciones, es decir, ahí ya depende de cada quien, depende del riesgo, que cada quien quiera jugar, el VPN, pues, simplemente, un VPN positivo, quiere decir, que nos está dejando ganancia, un VPN negativo, quiere decir, que estamos perdiendo, un VPN cero, cero, pues, tampoco, no tenemos, ni para arriba, ni para abajo, tenemos que considerar, la inversión, ¿sí? Que esto es, menos la inversión, entonces, vamos a regresar al ejemplo, ups, tenemos nuestro VPN, y entonces, Excel, ya por, programación, nos da el VPN, pero, Excel no considera el año cero, o el año en el que yo invertí, yo se lo tengo que, restar, es decir, este, en este ejercicio, pues, fueron nuestros 300 mil, pesos, que metimos, y sigue saliendo positivo, el VPN, a 20 años, vamos a ponerlo a 20 años, ya no es tan positivo, si lo sacamos a 20 años, pero vamos a poner entonces, que nosotros, pues, vamos a vivir, ¿cuánto? digo, ustedes tienen 25 años, vamos a echarle, el periodo de evaluación sea, dentro de 30 años, ¿vale? No, no porque, no vayan a vivir, más de esto, ¿no? En realidad, van a vivir, mucho más, o vamos, todavía, me incluyo, listo, vamos a ponerlo a 30 años, entonces, en 30 años, yo, ustedes dicen, o nosotros decimos, es que, ah, wow, o sea, en 30 años, yo ya, le gané 880 mil pesos, se pagó solo, y además, pues, es un bien raíz, porque, también hay una, como una creencia, a veces, muchas veces, de los padres, que te dicen, ¿sabes qué? invierte en un bien raíz, deja que se pague solo, saca el crédito, o sea, un bien raíz, nunca se va a depreciar, etcétera, y sí, si tiene mucha razón, pero, cuando empezamos a echarle números, es en donde hay, hay que evaluar, si conviene, o cuál conviene, o cuánto conviene, o cuánto hay que ahorrar, para que realmente convenga, entonces, esto es lo que hay que realmente utilizar, esto está con una tasa, de descuento, igual, a cero, pero vamos a suponer, que nosotros, tenemos una tasa de descuento, no tan alta, vamos a suponer, que, nuestro, nuestro dinero, en el tiempo, va perdiendo, el 2.5, entonces, lo que va a hacer, el VPN, nos va a decir, ¿sabes qué? voy a tomar, todo el flujo de efectivo, de todos estos 30 periodos, y te lo voy a traer, al tiempo presente, los financieros, le llaman dineros, tomamos nuestros dineros, y lo traemos, al tiempo presente, ya el VPN bajó, realmente, vamos a borrar este de acá abajo, sí, entonces, ya al 3%, el 3% que nos puede impactar, pues la inflación, la inflación, sí puede, puede crecer, la inflación, se ha estado moviendo, de diferentes formas, si nosotros vemos, el índice inflacionario, del 2014, al 2020, es de 1.24, ¿qué implica eso? ¿quién nos dice? a ver, ¿quién sabe qué significa, que el índice inflacionario, sería 1.24? si yo quiero, hagan de cuenta, se hace mucho, de hecho, en la evaluación, de los proyectos, de hoy en día, de lo que fue, la ronda cero, de Pemex, que metieron, sus planes, en el 2014, todos los pozos, los campos, en el 2014, y metieron inversiones, en millones, y estamos trayendo, ese dinero, al 2020, para poder evaluar, peras con peras, manzanas con manzanas, y entonces, para traerlo, al 2020, lo que se invirtió, en el 2014, lo estamos multiplicando, por 1.24, que es el índice inflacionario, desde el 2014, hasta el 2020, ¿qué significa eso? ¿quién me lo dice? ¿o quién lo sabe? ¿o qué se imaginan? pues, yo me puedo imaginar, que tal vez, si es de 1.24, significa que, lo que antes, me costaba un peso, en, al siguiente año, me va a costar, 1.24 pesos, pero no estoy muy seguro, es lo que me imagino, si es correcto, Aldo, es decir, que del 2014, al 2020, nuestro, nuestra moneda, se ha depreciado, el 24%, y si, es totalmente correcto, es decir, lo que, tú necesitas, tú tenías un peso, y lo que necesitabas, de ese peso, para comprar algo, ahora necesitas, 1.24 pesos, si, eso es, eso es el índice, déjenme ver si, aquí tengo la tabla de, de inflación, déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver, Pero bueno, eso es prácticamente la inflación que el dinero ha ido perdiendo el poder adquisitivo en el tiempo. Vamos a suponer que nosotros estamos considerando una tasa de descuento del 3%. Entonces, de esos 30 años, yo nada más estoy recuperando 249,286 pesos. ¿Sí? Realmente, pues no estoy ganándole tanto, ¿verdad? Vamos a ver otra cosa. Y aprovechando que estamos aquí en este asunto de nuestras hipotecas, ¿cómo se comporta un crédito? Pero, observen, si yo sumo mi interés durante esos 20 años, yo voy a terminar pagando 2,158,241 pesos para poder pagar este 1,700,000 que pedí. Eso es si yo no aporto nada a capital. Ok. Entonces, observen nada más esta situación. En muchas ocasiones se utiliza una relación que se dice, que se llama VPN-BPI. A 30 años, vamos a sacar lo que es la VPN-BPI. ¿Qué es el VPN-BPI? El BPI es el valor presente de inversión traído también de nuestra época. Es decir, traídos al 2020 en este caso. Y en este caso, pues nuestra inversión sería la suma de estos dos. Estos ya están traídos al 2020. Esto del banco ya hace todo este, hace sus hojas de cálculo y ya hace esto. Y si yo pusiera mi VPN aquí, mi relación VPN-BPI, ¿qué me dice la relación VPN-BPI? Me dice, ah, bueno, pues por cada, o sea, tú estás ganando 0.064 pesos por cada peso invertido. Sí, eso me dice mi relación VPN-BPI. Si es baja, pues sí, sí, es bastante baja. Entonces, eso es lo que ocurre en un crédito. Esa teoría de repente de, deja que se pague solo, deja que se pague a 20 años. E incluso pasa, por ejemplo, en los créditos del fobiste que de repente te dicen, ¿sabes qué? Pues sí, tu crédito, súper bien, vas a pagar súper poquito. El fobiste te dice, pues págalo a 30 años. Digo, si yo trabajo, si yo trabajara, por ejemplo, en una dependencia, no sé, vamos a suponer en el IMSS que yo tuviera mi plaza, en la UAM del sindicato o en la UNAM del sindicato, por ejemplo, los sindicalizados, que a lo mejor tienen plazas de por vida y a lo mejor, si todo sale bien, porque la vida da muchas vueltas, pero acá, como es la tendencia, pues la tendencia no es desaparecer sindicatos como estos, o sea, la tendencia no es desaparecer un sindicato de la UAM, no es desaparecer el sindicato de la UNAM, no es desaparecer el sindicato del IMSS, por ejemplo, o sea, esa tendencia, pues es difícil romperla, ¿no? O sea, esa tendencia, yo creo que esto va a durar, no sé, el sindicato va a durar 20, 30, 40, 50 años o más. Entonces dices, va, pues yo traigo mi plaza y el fobiste te dice, sabes que yo te presto durante 30 años este dinero, ok, no hay bronca y mucha gente de repente se avienta y dice, pues sabes que lo voy a pagar de aquí a 30 años, ¿por qué? Pues porque la tasa de interés es muy baja, porque el fobiste te da hasta el 6% y se la avienta a estar pagando cada mes, pues tasas muy bajas, mensualidades muy bajas sin embargo, pues si ustedes sacan la suma de lo que van a pagar de intereses, en este caso, pues es considerando una tasa de interés del 10%, ¿qué es lo que nos daba el banco? No, me parece que era el, como 9,4 o algo así, no recuerdo, creo que si era 9,4, ¿verdad? 9,4% lo que habíamos visto, pues realmente van a pagar mucho de interés, ok, entonces, entonces, veamos otra cosa nada más, prácticamente esto resume todo. Esta curva es la curva de interés contra curva de capital, observen que los primeros años la curva de interés, pues es altísima y va decreciendo y en los siguientes años el capital va a incrementarse hasta que llegas a un punto, aquí, al año número 13, más o menos, a partir del año número 13, entonces, tu aporte a capital es mayor que tu aporte de interés, es decir, en ese momento tú ya lo que estás aportando, le va a bajar más a lo que debes, pero hasta el año número 13, es decir, que ya te aventaste 13 años, más o menos, de estar pagando, al menos en 13 años vas a estar pagando 1,769,000 pesos, ok. Listo, hasta aquí alguna duda, hasta aquí algún comentario, algo que quieran preguntar. ¿Todo bien? Ok, vamos a seguir con esto de el valor presente, y van a decir, bueno, pues eso que tiene que ver con el petróleo, pues la verdad es que nada, pero sí tiene que ver con el valor presente neto, y al menos ya matamos dos pájaros de un solo tiro, al menos yo ya les enseñé un poco de esta parte financiera, a lo mejor algunos ya lo sabían, a lo mejor otros no, pero yo creo que el que no lo sabía le va a servir bastante. Y bueno, pues al final, eso es el VPN, los ingresos menos los egresos, nos lo da, estos 150 pesos es lo que decíamos, que no valen lo mismo dentro de 5 años que lo que vale aquí hoy en día. O sea, como lo usamos, el flujo de efectivo, uno más la tasa de descuento, la tasa de descuento pues es la que nos van a dar, y eso menos la inversión, ok. Sencillo, ¿verdad? Y la TIR, que es la TIR, la TIR es la que hace que nuestro proyecto, que nuestro VPN se vuelva a hacer. Pero eso, conceptualmente, pues es como, no sé si lo entiendo, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? ¿De qué nos conviene o de qué nos sirve la TIR? La TIR también es un indicador económico. Y entonces, esa TIR, pues se utiliza igualando el VPN a cero. Entonces, ¿qué ocurre? Pues mientras más salta la TIR, mayor rentabilidad tendrá el proyecto. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo meta mi valor de TIR aquí en la I, esto me va a dar cero. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un proyecto que tiene una tasa de descuento del 10% y mi TIR es del 30%, pues quiere decir que el proyecto tiene una rentabilidad bastante alta. Pero si mi proyecto tiene una tasa de descuento del 10% y mi TIR es del 11%, pues estoy ahí en una situación bastante complicada en esta rentabilidad del proyecto. Entonces, en los proyectos se toman en consideración muchos parámetros o muchos indicadores económicos. Pero en los proyectos petroleros se considera mucho el VPN y la relación VPN-VPI, no tanto la TIR. ¿Y por qué no tanto la TIR? Porque la TIR lo que hace es, matemáticamente hablando, intentando cortar en varios puntos nuestro flujo de efectivo, es decir, nuestra tasa de retorno, nuestra tasa de interés. Y en los proyectos petroleros, nosotros tenemos más de 20 años o 30 años de evaluación o incluso hay proyectos que llegan a tener evaluaciones de 30 con periodos de extenderse hasta 5 años, es decir, al menos dos periodos que pueden ser hasta 40 años. Es decir, en algunos contratos de los que se firmaron de las licitaciones que han habido, estos contratos pueden llegar a durar hasta 40 años. Entonces, la TIR, en teoría, puede cortar varias veces este proyecto. Y eso que nos va a dar, pues nos va a dar resultados incorrectos, nos va a causar una confusión y vamos a pensar que hay diferentes TIR, pero no, en realidad es porque está cortando en diferentes puntos, pero a lo mejor habría una TIR que pudiera cortar en 6,000%. ¿Sí? Entonces, la TIR como tal no se usa tanto para evaluar nuestros proyectos. A esto me refiero. Tenemos nuestro valor actual neto. Esta es nuestra tasa interna de retorno. Si nuestra tasa de descuento está por acá, pues la TIR es totalmente rentable. Evaluando dos proyectos, tenemos el proyecto A y el proyecto B. Nuestra tasa de descuento, vamos a suponer que sea aquí, pero el proyecto B, a pesar de que tiene un menor VPN, tiene una TIR más alta. Es decir, la rentabilidad de este proyecto es mayor que la rentabilidad del proyecto A. ¿Ok? Eso es la TIR. A lo que me refiero es que, en algunas ocasiones, esta TIR viene así, y como matemáticamente el modelo lo genera de esta manera, por la manera matemática en la que está modelado, dentro de 40 años, tal vez, o al 6,000% o al 1,000% podría volver a cortar nuestro proyecto. ¿Qué ocurre? Pues si estamos hablando de proyectos petroleros que duran 40 años, pues pudiéramos tener dos o más TIR. Entonces, eso ya no sería representativo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, aquí hay un ejercicio. Resuélvanlo. Se los voy a dejar. Les voy a dejar dos ejercicios. De aquí a las 9. Yo creo que no. De aquí a las 8, a las 8 y media. Pero vamos a hacer otro ejercicio más para evaluar nada más otra cosa. ¿Ok? Les voy a pasar esta hoja de cálculo. Y lo que ustedes tienen que hacer es considerar. ¿Se acuerdan de la página de Banamex? Se dan a Banamex. Entran a Banamex. Luego le ponen aquí créditos. Le pueden simular crédito. Le pueden comprar casas. Se van a comprar ya una casa. Pagos crecientes. Por el valor de la casa. Le dan Continuar. ¿Tienes apoyo de tu crédito? Vamos a ponerle que no. Y le vamos a dar 2 millones. ¿Qué porcentaje de enganche tiene? Vamos a ponerle aquí. Dijimos que el 15%. Ya 20 años. No queremos amarrar nuestra tasa. Y nos da estos resultados. ¿Ok? Y ya aquí le dan ver tabla de amortización. Lo que les voy a pedir es que realicen dos escenarios con esto. Realicen dos escenarios y una es uno es pagando el crédito haciendo aportaciones. Les vamos a dejar aquí la tabla de amortización. Haciendo las aportaciones cada año. ¿Cuántas aportaciones? Entonces vamos a ponerle ¿Cuánto les gusta? 100 mil pesos. ¿Sí? Y hagan otro otro escenario haciendo aportaciones de 50 mil pesos. ¿Ok? Aquí lo van cambiando. Es decir, le ponen aquí 50 y cada cada año le ponen 50 y ya que completen todo hasta donde les dé porque los años se van a ir reduciendo copian la tabla y la pegan en Excel. ¿Ok? La pegan en Excel. Hacemos lo de la otra vez. Y ahora lo habíamos sabido hacer. Le pueden pegar como números. Como número. Ok. Ya que está como número entonces ahora sí hacen estos cálculos sacan su VPN utilizando los mismos periodos utilizando la misma tasa de descuento y entonces vemos realmente ahí estaríamos comparando los dos escenarios y realmente estaríamos analizando qué tanto le ganamos si nosotros hacemos aportaciones anuales o mensuales. les voy a pasar esta tabla para que la tengan y ya tengan ese escenario vamos a borrar este vamos a borrar el ojo completo entonces hagan mejor esto hagan mejor eso que les dije ya este ejercicio que les que les iba a dejar este no lo hagan hagan mejor el de el que les puse y ya este se los dejo de clareita está sencillo de hecho aquí viene la respuesta pero vamos a hacerle así ok entonces este se los paso y yo creo que de aquí a las ocho y media da tiempo suficiente entonces nos vemos a las ocho y media no les mando esta tarea se la voy a mandar por facebook háganla en excel es más lo voy a abrir en classroom y eso pues cuenta como participación siempre ayudan las participaciones nada más por el hecho de estar presentes conectados pues ya pues saben que pueden participar entonces les voy a pasar esto para que participen ahí van háganla en excel me la mandan ya que me la manden tendrán participación el día de hoy profe el porcentaje de enganche es del 15% ¿verdad? le pones el más bajo de hecho ahí viene trae 3 porcentajes trae 15 20 y me parece que ok entonces ¿perdón? ¿yo le voy a poner entonces el 15? sí dale el más bajo vale gracias vale ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? a ver ¿dónde lo dejamos? y pues prácticamente así funcionan los créditos vamos a ponerlo ahí está ahora sí en este momento de hecho están realizando el examen extraordinario de planeación ya todos ustedes son de último semestre o ¿quién de ustedes levanten la mano a los que todavía les falte un semestre más por favor listo ya les pasé permítanme a ver a ver entonces a cuatro les falta un semestre más ¿es correcto? sí a tres y ¿de quiénes ya es su último semestre? o sea prácticamente la mayoría tenemos cuántos y ¿a quiénes les faltan dos semestres todavía? bueno este y otros dos a cuatro ok ya sé es que se me fue la cuenta pónganle y es a los que les falte un semestre pónganle no a los que les falten dos semestres y pónganle el go faster a los que le falten más más semestres o sea dos o más nada más quiero sacar la estadística rápidamente ok vale está bien listo entonces así le hacemos ya les mandé el ejercicio voy a abrir una la 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 actividad en en classroom lo suben en classroom y nos vemos aquí dentro de 20 minutos yo creo que es tiempo suficiente es decir nos vemos ocho y media vale entonces voy a pausar esto profe entonces lo que tenemos que hacer es el otro escenario con los de los cien mil pesos anuales hagan dos escenarios hagan uno con cien mil pesos anuales y hagan otro con cincuenta mil pesos anuales ok es calcular todo lo que se calculó esta VPN ¿verdad? lo mismo comparen prácticamente lo mismo y también grafiquen los tres escenarios o sea la misma gráfica que yo saqué de intereses grafiquenla ustedes hagan las tablas iguales háganlo igual que el que yo hice ok vale gracias listo entonces listo aquí nos vemos vamos a pausar por ahora esto listo ya comenzamos a grabar vamos a empezar vamos a revisar esto rápidamente esto fue para déjame ver esto fue cien mil por año ¿verdad Joaquín? sí todo es por año bueno así como lo hizo usted ajá pero esto es por cincuenta ah ok ya 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 abajito en las hojas tienen los nombres de cien y cincuenta sí cien entonces nada más chéquense esto o sea esto es lo que quiero que vean en esta parte ya ahorita ya ahorita le continúan con con el ejercicio pero observen nada más el hecho de digamos aportar cincuenta mil pesos al final del año es decir meterle los ahorros meterle el aguinaldo meterle ok ok sí 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 no estoy a ver ahí creo que ya ahí ya pueden ver ¿verdad? sí observen estos son los resultados de Joaquín nada más de meterle aguinaldo ahorros de estar ahorrando durante todo el año de todo todo ingreso extra que ustedes puedan tener si tienen prima vacacional si tienen utilidades etcétera y de poder meterle este es con cien mil este es con cien mil cien mil pesos al año nos reduce en lugar de veinte años a once años y el interés en vez de pagar esos dos millones que traíamos vamos a pagar nada más ochocientos noventa y siete mil pesos pero porque aquí a ver permítanme listo pero 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 a ver ¿por qué aquí no da esto es por año pero aquí no da los es cierto en el de cien no me da en el de cincuenta sí pero en el de cien no ok vamos al de cincuenta ah sí aquí está pero el millón que nos prestaron ya no lo estamos regresando tendría que ser un millón ¿cuánto le metiste de a ver capital sería este da un millón cien mil mira pero nos prestaron unos setecientos no pues déjelo checo no te lo checo sí sí porque nos debería dar un millón setecientos un millón setecientos mil bueno no le hace vamos a verlo aquí no sé hay que estresarnos vamos a verlo aquí creo que a mí ya me quedó creo que aquí ya me quedó pago el capital pago el crédito a ver pago el capital pago el crédito ok estos dos observen nada más yo le metí cincuenta mil sí yo le metí cincuenta vale yo le metí cincuenta por año ok 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 ya claro claro sí 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 ya 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 no estás bien joaquín lo que pasa es que estos a este valor que está aquí de capital pues hay que sumarle los cincuenta que le estuviste metiendo al año por cada año así es sí entonces sí ya 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 sí 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 también el de 100 pasó lo mismo me falta sumarle los 100 mil cada año se le está claro entonces sería este esto le estuviste metiendo por año ¿no? y a la suma de estos nos da el millón 700 sí 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 ya ya sí sí entonces pero ya prácticamente ya esto ya 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 cuadran ya cuadran las cifras ¿no? ya ya tiene ya tiene sentido listo entonces estamos reduciendo o sea ya no estamos pagando tanto de intereses o sea no estamos no nos estamos ahorrando porque la verdad es que el no pagar interés no es ahorro al final estás gastándolo pero ya no estamos gastando esos 2 millones ¿cuánto traemos? 2 millones 158 mil pesos es decir ya no estamos gastando estos 2 millones 158 ¿sí? realmente estamos ahora nada más es decir no estamos ahorrando por así decirlo casi 900 mil pesos el VPN ya es considerando estos valores ¿verdad? sí pero aquí faltaría considerar no los los 50 mil del año así es los 4 sí que son los 50 mil del año es lo que estoy corrigiendo ahorita ya sí pero bueno al final lo que quiero que vean es esto quiero que vean cuántos están ahorrando nada más de aportarle el crédito y observen en qué año o sea en el año 8 ya estamos nosotros aportándole más a crédito digo más a capital eso es lo que quiero que ustedes vean y así funciona cualquier crédito así funciona cualquier crédito de un auto el crédito hipotecario un crédito personal en este caso la hipoteca el crédito hipotecario nos dice sabes que yo te lo voy a prestar al 9.4% yo que está súper bien de hecho es una buena tasa ¿no? aquí más bien no es cierto City Banamex City Banamex nos está diciendo que está al 9% o sea con el ejercicio que estamos haciendo 9% es una buena tasa un crédito personal un crédito hasta ustedes si piden créditos en algunas instituciones financieras son créditos muy altos los créditos personales son créditos a pagar a uno o dos años ¿por qué? porque una porque tienes urgencia tienes una urgencia de pagar de un crédito te lo están prestando urgentemente dos porque el riesgo de que tú no pagues es muy alto y entonces a veces uno dice ay los rateros y se quedan con mi dinero y es que el banco te roba y el banco este te roba con los intereses y todo eso si tú te pones a pensar pues estás pidiendo un crédito o sea te está prestando dinero te está prestando dinero con el riesgo de que tú no le pagues con un crédito bancario con un crédito hipotecario es diferente porque el banco puede decir sabes que si no me paga pues yo le quito la casa o le quito el departamento entonces el riesgo es más bajo por eso te lo prestan al 9% con un crédito personal y de hecho hoy en día se están dando muchos créditos personales el banco dice sabes que y si no me paga no pues préstaselo con un riesgo más alto el riesgo más alto pues es una tasa de interés más alta y eso es tener dinero a corto plazo o sea el punto también cuando pides un crédito personal pues también es pagarlo lo antes posible no llevártelo a un año pues ni siquiera porque estarías pagando un 45% de de interés imagínense el 45% de interés pues es muchísimo si tú pediste 100 mil pesos vas a terminar pagando 145 mil pesos o sea es altísimo entonces así funcionan los créditos con el ejercicio que hicimos ya podemos ver cómo bajarle al interés entonces el punto es meterle todo 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 lo que se pueda a nuestro capital listo entonces terminan el ejercicio y lo suben no hay ningún problema se cierra hasta las 12 de la noche o sea que que tienen tiempo nada más mándenlo para considerar esa participación y ahora vamos a ver nada más algo rápido ya metiéndonos ya vimos lo que es BPN ya vimos lo que es BPI ya vimos lo que es tasa de descuento digo ya ya sabemos eso nada más hagamos aquí ay no me estás ahora sí vámonos a a la parte petrolera y esto se los voy a dejar de tarea esto ya es un proyecto petrolero que ya tiene nuestro pozo Puma bueno nuestro campo Puma realmente campo Puma esto es real es confidencial más bien no es confidencial es información pública y sin embargo pues le cambié el nombre para guardar la confidencialidad ¿no? de cualquier información que pudiéramos tener entonces esto es información para el ejercicio así que no hay ningún problema con la información que estamos manejando entonces nuestro campo Puma pero aquí en nuestro proyecto petrolero nosotros vamos a ver algo nosotros vamos a ver que tenemos esto se lo voy a explicar todavía no les voy a decir para cuando es este proyecto nada más les quiero mostrar cómo se hace realmente el análisis la evaluación económica utilizando otro tipo de datos otro tipo de información observen esto ya cuando nosotros estamos hablando de proyectos petroleros tenemos que utilizar precios de petróleo para este campo se están utilizando precios de 40 43 dólares y se están estimando máximo 65.4 estas estimaciones las tenemos que hacer para poder hacer una buena estimación precio del gas igual pero observen que ya tenemos más variables ya no tenemos nada más nuestra variable nuestros flujos de efectivo etcétera sino que aquí ya estamos metiendo otros valores la tasa de descuento normalmente la CNH la utiliza del 10% en asignaciones que son de Pemex se utiliza la utilizan del 7.5% entonces lo que hacemos o lo que se hace en la CNH es evaluar la evaluación económica que mete ya sea el contratista o el asignatario contra lo que evalúa la CNH y ver si existe esta rentabilidad ¿por qué van a diferir? porque algunos contratistas usan diferentes tasas de descuento respecto de la que usa la CNH ¿ok? producción de aceite pues esta es la producción que nosotros vamos a tener al año y esto también si tu asignación o contrato si tú en una plataforma por ejemplo vamos a suponer que estamos en Kumalobsap y le tenemos que vender gas a otras instalaciones entonces yo tengo un ingreso de ese gas de venta ¿sí? entonces ese también lo tengo que meter ¿por qué? porque son ingresos para nosotros existen activos o costos que se deprecian se deprecian 100% se deprecian 25% se deprecian 10% también los tenemos que meter los vamos ingresando ahora esta es una parte importante se la voy a dar aquí muy brevemente ya vamos a ver y de hecho se la voy a dejar de tarea por eso le estoy dando esta breve introducción no sé quizás en su clase de legislación de la industria petrolera a lo mejor les hablaron de esto de la LISH ¿sí? la ley de impuestos sobre hidrocarburos no sé si algunos la vieron esta ley dice o nos dicta cuáles son los impuestos o las contraprestaciones que tú tienes que pagarle al estado por tener ingresos por la venta de hidrocarburos esto va a depender del tipo de contrato del tipo de asignación que tengamos porque a pesar de que tengas asignaciones las asignaciones recuerden que son de la empresa productiva del estado y los contratos son para pues empresas que ya no son productivas del estado ¿ok? entonces recuerden que hay contratos de licencia de producción compartida o de servicios también ¿ok? la ley de impuestos sobre hidrocarburos nos dice cuál va a ser la regalía que tú tienes que pagar por el tipo de contrato y si es de gas y es de aceite ¿ok? aquí está de condensados es el artículo 24 y 23 de la LIS no sé si todos lo conocían quizás no todos pero también hay contraprestaciones aplicables a los contratos de licencia en este caso están para los contraprestaciones para los contratos de producción compartida y hay algo otras leyes también que nos dicen cuáles derechos son aplicables a asignaciones ¿sí? esto es para el caso de asignaciones estos artículos artículo 44 artículo 40 y esa deducción que yo les mostré anteriormente en esos insumos está referido a lo que es el DUC las deducciones del DUC son deducciones de utilidad compartida ¿ok? es el derecho de utilidad compartida que viene establecido en la LIS entonces esto yo se lo voy a dejar de tarea se lo voy a mandar para que ustedes lo investiguen porque es bastante importante cuando ustedes estén evaluando los proyectos petroleros y a partir de ahí ya nos empezamos a meter en este asunto entonces se los voy a mandar de tarea es importante ¿por qué? porque luego llegan a algunas empresas ustedes no saben dónde van a terminar por ejemplo hay una empresa Jaguar yo creo que la han escuchado Jaguar la verdad es que le ha dado oportunidad a recién egresados eso es bastante bueno una empresa mexicana le ha dado oportunidad a que alumnos recién egresados empiecen a trabajar con ellos pero hacen de todo hacen desde evaluaciones económicas hasta diseño de pozos y entonces pues si llegas tú sin saber qué vas a evaluar económicamente pues ahí sí te vas a meter en un problema y no vas a ver ni siquiera de qué te están hablando ok entonces va a ser importante si no lo vieron en su clase de legislación digo pues aquí lo veremos rápidamente nada más para que tengan una idea de lo que es la evaluación económica y de lo que involucra el tipo de artículos el tipo de leyes entonces eso es parte también de lo que les comentó este Alberto si lo recuerdan también de Schlumberger pues les habló de esto es este tipo de regalías que él hablaba prácticamente de esto de que hay que tener conocimiento de esta parte si se nos está acabando el tiempo entonces voy a dejar de compartirles entonces les voy a dejar esa tarea ya que la tengan pues la la conversamos esta evaluación económica como tal así tan extensa yo creo que no tendría mucho sentido hacerlo nada más que pues si tienen les voy a pasar este el ejercicio ya lo van a poder tener y lo que les voy a mostrar pues van a ser los resultados pero eso lo vemos ya la la siguiente clase si entonces de lo que les he dado de clase de la parte económica digo pues espero espero que les sirva y yo les recomiendo pues viendo que muchos ya están en último semestre y algunos ya va a ser su último semestre también métanse a diplomados búsquense un diplomado los que no vayan a hacer tesis busquen un diplomado que realmente les permita a ustedes migrar ya no ya no les voy a hablar la verdad de migrar o de meterse a la industria petrolera porque hoy en día pues ha estado bastante complicado el asunto el próximo año yo espero que ya 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 cambie este asunto este problema ya ya se ve la vacuna venir ojalá que ya en diciembre empiece a aplicarse y pues todo se irá reactivando más o menos si lo vemos optimista optimistamente quizás marzo abril adelante este David hola profe este yo tengo una pregunta acerca de la tarea de mañana pero si quiere termina de decir lo que nos está comentando vale no no dímela 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 ok este es que no sé si recuerde que primero nos había dejado los dos ejercicios iniciales de la tarea y el tercero no porque todavía no habíamos visto cómo contestarlo este yo creo bueno o sea sigo sin saber cómo contestarlo el tercer ejercicio a eso me refiero entonces ¿qué hacemos? ¿lo hacemos o no lo hacemos? es el de VPN ¿o no? sí pero con una tasa de descuento que tenemos que calcular les voy a pasar la presentación este y de ahí viene la 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 tier cómo obtenerla no va a ser tan tan complicado traten de hacerlo o sea traten de hacerlo si no logran hacer ya lo vemos el jueves pero traten de hacerlo busquen no nada más lo que les mandé busquen en otro en algún otro libro busquen en internet pero traten de hacerlo si no logran ya lo revisamos el jueves pero pero ustedes hagan el mayor esfuerzo por resolverlo ya profe gracias oiga profe también tengo una pregunta del ejercicio del que estamos haciendo ahorita es que me queda bien diferente al de Joaquín Ramos entonces si me me causa de confusión ¿hay una manera en la que puedas saber si estoy bien o si estoy mal? la manera va a ser que tú sumes todas las aportaciones de 50 mil o de 100 mil pesos las sumas y lo que es el capital pues te debe de dar la suma de esos dos te debe de dar el millón 700 ah sí ok ok perfecto bueno gracias vale va a depender también si tú aportaste en el último periodo porque a mí al menos ya faltan 11 meses yo ya no le puse aportación pero si tú en el último año le pusiste aportación pues ya el valor ya perfecto listo entonces busquen esos diplomados si no van a hacer tesis digo ese diplomado les va a abrir mucho las puertas al menos para manejarse en otro rubro de repente los petroleros somos muy técnicos y necesitamos migrar a partes administrativas eso es altamente recomendable si no les abre puertas en la industria petrolera si les va a abrir puertas en otras industrias busquen a los que les interese mucho la parte tecnológica estudiar lo que es ciencia de datos que es como lo que está en boom hoy en día entonces eso les ayudaría bastante listo entonces eso se los recomiendo y métanle al inglés creo que eso no me voy a cansar de de decírselo el inglés les va a abrir puertas y si no les abre miles de puertas créanme que si les va a abrir al menos más que el no tenerlo muchas más y pues listo eh no hay más que decir ya les digo pareciera que ya hay vacuna esperemos que se apruebe obviamente pues primero los que la desarrollan digo se las van a dar primero a ellos ya después a nosotros pero pues llegará 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 y la que estamos esperando les preguntaba también lo del último semestre porque eh digo pues en mi último semestre para mí fue como de lo mejor que tuve realmente lo disfruté y pues nada más sé que muchos ya a lo mejor será el último y pues algunos tal vez ya no se vuelvan a ver dentro de un aula entonces pues si es algo que de repente pues llegó a pegar ¿no? algunos tal vez antes de salir el semestre pasado se hablaron y se dijeron nos vemos el próximo la próxima semana nos vemos en dos semanas y sabes que si bro cuídate bro te veo jaja vacaciones en dos semanitas no hay bronca así este quédate en casa y ya y andaban muy contentos y de repente pum ya llevamos nueve meses y ya vamos para un año y yo creo que si nos vamos a entrar el año entonces pues nada más no pierdan el contacto entre ustedes se van a volver a ver cuídense nos vemos aquí el próximo jueves gracias profe chao gracias gracias profe muchas noches gracias 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 gracias